Oh, Espíritu Santo, inspirame, amor de Dios, consúmeme al verdadero camino, conduceme. María, Madre mía, mírame, oh Jesús, bendíceme, de todo mal, de toda ilusión, de todo peligro, presérvame. Oh, Jesús, bendíceme, de todo mal, de toda ilusión, de todo peligro, presérvame. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.